¿Qué es el punto de atención? Hoy por hoy el UIN representa una violencia entre pares que se reproduce más jerarquía a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y estas características muchas veces se copian. Y decía yo también que tal vez lo que hay es un bajo registro de la existencia o de la importancia de estas situaciones como para trabajar puntualmente dentro de la escuela, específicamente en cada uno de estos casos. Hay lineamientos generales para trabajar con la víctima, con el victimario, pero yo creo que el docente es la pieza fundamental. Y el docente es el que tiene la capacidad de percibir tempranamente que algo no funciona dentro del grupo que tiene que conducir. Y cuando empiezan a haber situaciones altisonantes es necesario que rápidamente adopte un rol activo. Y el rol activo del docente es el que va a organizar de alguna manera la puesta en marcha del respeto que se merecen unos con otros, porque el docente es un referente para los chicos. Y me parece que en muchos casos al no darle la trascendencia que el fenómeno tiene, se dejan pasar situaciones hasta que el problema se instala lamentablemente de manera superlativa. Y entonces vemos lamentablemente las consecuencias que hay. Yo lo que sé es que hay en la capital, en los equipos de orientación escolar, hay un personal al que se lo solicita desde las escuelas frente a situaciones conflictivas de este tipo como de otras. Porque también reconozcamos que no todas las situaciones conflictivas que se dan dentro del aula están vinguladas al público. El público es una clase. Pero en ocasiones hay situaciones donde la relación entre el docente y el alumno también es conflictiva. Y empieza a haber un tratamiento grupal hostil que es necesario atender. La residencia es la capacidad de salir fortalecido después de un evento adverso. Entonces es cierto que hay gente que ha amasado situaciones difíciles o traumáticas y hay posibilidades de aportar a la residencia en tanto y en cuanto el hecho traumático se suspenda. Es decir, que no tenga que estar reiterándose otra vez. Y después que tenga herramientas desde el punto de vista psicoterapéutico para apuntar o apuntalar a su autoestima, para mejorar la situación en el manejo de los impulsos, en el manejo de los efectos, en la toma de decisiones. Hay infinidad de cosas que hay que trabajar para mejorar o hacer resiliente a alguien. Pero sobre todo basándonos en el buen trato que reciba esta persona que ha sufrido un hecho de acaso. Entonces, las posibilidades serán diferentes en tanto el hecho traumático que ha sido. No es lo mismo aquel que sufrió un solo hecho traumático que aquel otro que se tuvo que exponer una y otra vez a situaciones de esa naturaleza. Yo creo que puede contribuir como talleres en las que se incorporen a los que estuvieran en esa situación. Creo que el trabajo terapéutico exige otras cuestiones que no tienen necesariamente que ver con el haber sido víctima. A veces la experiencia de haber sido víctima no da las mejores habilidades como para transmitir criterios para aquel que está en esa situación. Sí, por ejemplo, como elemento que aporte en talleres y demás para que otro pueda haber, que se puede superar. Pero el coordinar acciones y ser el que maneja una terapia de grupo o lo que fuera, creo que tiene que tener otras herramientas que vamos a desarrollar o haber salido recién.